Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas una vez más al cuarto encuentro que hacemos con la base societaria. Sé que hay algunos y algunas que ya estáis repitiendo de sesiones y que ahora todo esto os parece un déjà vu, pero bueno hay que hacer la intro para el vídeo para que quede bien. Y nada, ante todo daros las gracias por estar aquí una tarde de jueves, calurosa, entre fase cero y medio, fase uno. Así que bueno, lo valoramos y os lo queremos agradecer. Estamos contentos y contentas porque han tenido muy buena acogida estos encuentros. Así que bueno, creo que han venido para quedarse. Así que vamos a seguir con este, que es el de márgenes de comercialización. El objetivo de la sesión de hoy es poder ver las respuestas de la encuesta que hemos estado haciendo de márgenes durante la semana pasada, que bueno, acabaron el martes. Este martes fue la ficha límite para contestar. Y eso es poder hacer esta valoración de los resultados y por parte del equipo de aprovisionamiento pues ya poder enseñar o si un primer esbozo de hacia dónde irán los tiros de esta propuesta de márgenes que, como bien sabéis, todavía se está elaborando y se presentará cuando se publique la convocatoria oficial de la Asamblea General. Sabéis que con la convocatoria oficial se presenta la documentación oficial que irá a votación y será ese día, sobre la primera semana de junio, cuando podremos ver la propuesta definitiva. Entonces hoy es un paso más dentro de esta esfera participativa en la que vamos a seguir recogiendo feedback por parte de los socios y socias de Somenergía. Bueno, os avanzo ya el primer dato, espero no hacer mucho spoiler, pero han habido más de 4.000 respuestas a esta encuesta. O sea, es un buen dato, quiere decir que hay un músculo participativo que está ahí, que quiere opinar. Así que felicidades y muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Son más de 4.000 opiniones. Esto a la vez igual es una señal de que el debate de hoy igual va a ser enérgico o intenso o con mucha energía. Entonces sí que hoy vamos a intentar hacer algunos cambios en relación a la charla del martes. Intentaremos que podáis, bueno, os pediremos por favor que hagáis intervenciones mucho más cortas de dos preguntas por cada persona que intervenga, no como el martes que hubo intervenciones de seis preguntas en un minuto y medio, cosa que dificulta luego mucho al equipo poder gestionarlas. Así que bueno, esas indicaciones os las daremos luego, pero bueno, como ha dicho Marta, nos vamos a gestionar los turnos de palabra a través del chat. Y sí que os pediremos lo que siempre os invitamos, a tener escucha activa, a hacer intervenciones sintéticas, a no repetir lo que otras personas ya hayan podido decir, a intentar variar las intervenciones y que puedan hablar el máximo de voces distintas, ¿no? Que no siempre sean las mismas personas las que ocupan el espacio y que vayamos poniendo atención a este tipo de cosas. Sí, seremos muy estrictas con el control del tiempo, también de las intervenciones que se hagan para que nos dé tiempo a todos y a todas de poder participar. Y para acabar, deciros ya que este vídeo que estamos grabando y la presentación que vamos a ver a continuación estarán disponibles en el Participa, seguramente a partir del martes de la semana que viene. Así que bueno, y luego valoraremos a ver si es necesario compartir ya la presentación para que el turno de preguntas os pueda, para que os pueda ayudar en el turno de preguntas, que todos tengamos acceso a la presentación. Lo valoraremos un poco sobre la marcha. Y explicaros un poco la estructura, empezará Roger Reixart del Consejo Rector, haciendo una pequeña introducción y luego ya empezaremos a presentar el PowerPoint. Hablarán Eduard del equipo de aprovisionamiento para hacer una pequeña contextualización e histórico de cómo ha sido la historia de los márgenes y las tarifas en Somenergía. Podría ser ya casi como un capítulo de un libro. Luego seguirá Javi para mostrarnos los resultados de la encuesta, Lorena para hacernos la pequeña explicación del cambio de criterio en relación al margen, del margen bruto a la opción de la edicta. Y finalmente Eduard volverá a tomar la presentación para ya presentarnos un primer esbozo y unos primeros números de hacia dónde irían los tiros. Así que si no me dejo nada, creo que no. Podríamos dar ya paso a Roger para que empiece con esta introducción. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya está. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es increíble y es muy bonito ver a tanta gente de tantos sitios. Es genial. Eso también nos da a entender que estamos haciendo las cosas bien, que estamos creando estos espacios y queremos agradeceros sobre todo y reconoceros la dedicación que estáis haciendo. Y sobre todo lo que comentaba Yaiza, 4100 personas que han participado en la encuesta. Esto es un trabajo que se tiene que valorar mucho. Hemos estado trabajando juntamente en la vocalidad comercialización con Eduard, con Javier y hemos estado analizando, viendo cómo enfocamos la encuesta. La verdad es que estos espacios son muy importantes. Una cosa es decir que se pretende o se quiere crear espacios democráticos, participativos y luego lo complicado o lo importante es llevarlos a la práctica. Entonces, ya lo podemos ver en las escuelas, en los grupos locales, creando encuestas y creando este espacio como tenemos hoy. Son espacios que enriquecen mucho la calidad democrática para ir fortaleciendo el criterio y, sobre todo, ir cuestionando todo lo que se va haciendo dentro de la cooperativa. Una de las valoraciones que hacemos, sobre todo en los comentarios que hemos podido ver, es que había muchos comentarios en referencia y, de hecho, a la otra sesión que hicimos ya el martes, creo, también ya se comentaba que el tema de la importancia de la formación, de saber qué se está contestando y todos los conceptos. Entonces, aquí nos ponemos las pilas y, pero bueno, con el trabajo que ha estado haciendo la vocalidad de participación, Karma y Nuria, hay que reconocerles también el trabajo que han hecho junto con Yaiza y el equipo técnico para fomentar y potenciar la participación y, sobre todo, potenciar esos recursos didácticos que puedan ayudar a mejorar la formación de todas y todos. Entonces, no me enrollo más. Hoy hay una sesión muy importante, muy interesante. Entonces, vamos a ello y, bueno, esperemos que sea muy útil y muy aprovechoso. Gracias a todos por asistir, que ya sé que ya lo he dicho varias veces. Y siguiendo lo que ya ha comentado Yaiza y Roger, pues ahora ya tomo relevo yo y comparto pantalla. A ver que no pase nada imprevisto. Vale. Y ala, al lío. Nos espera una sesión un poco intensa con muchos conceptos. A ver si conseguimos hacerla un poco digerible. Venga, para empezar, bueno, ya sabéis cómo irá la jornada. Primero un poco de antecedentes, luego hablaremos de la encuesta, unas reflexiones que nos volverá a hacer Lorena acerca del margen bruto y los beneficios. Y luego, una pincelada, bueno, ya una introducción de por dónde va la propuesta que estamos trabajando para plantear a la Asamblea. Lo primero, pues, siempre viene bien, pues, hacer un poco de contexto e historia, pues, para poner un poco de perspectiva de dónde venimos, ¿no? Bueno, como ya sabéis, pues, la cooperativa se fundó en 2010. La actividad de comercialización, pues, empezó en el verano del 2011. Y en la primera asamblea que hicimos, en la que se trató de cómo se establecerían los precios de homenagía, pues, en ese momento en el que empezábamos, éramos, nada, unos centenares de personas y unos muy pocos contratos. De hecho, no teníamos ningún contrato. El primer criterio que se nos ocurrió, porque no teníamos nada más en ese momento, pues, era imitar lo que existía. Y en ese momento, hace casi 10 años, pues, lo que la gente conocía era la tarifa regular del gobierno, la tarifa de último recurso, que ya desapareció, que era una tarifa fija, que duraba tres meses, ¿no? Y que cada tres meses, pues, iba cambiando y que tenía margen para la actividad de comercialización, tanto en el término de energía como en el término de potencia. Y en ese momento, pues, nosotros se decidió que, para fomentar la eficiencia, ser un poquito más caros en la energía y un poquito más baratos en el término de potencia. Pasaron varios años, ¿no? Y durante tres años, pues, funcionamos así y la cooperativa, pues, empezó a crecer y a madurar. Y empezamos, pues, a tener equipo propio, histórico y conocimiento de lo que realmente nos costaba hacer las cosas. Cambió el entorno, cambió la legislación y la tarifa TUR desapareció, por lo que, además de madurez propia, pues, nos desapareció la referencia que usábamos hasta ese momento para fijar precios. Y después de debates, evidentemente distintos a los que estamos haciendo ahora, porque éramos muchos menos, pues, lo que se elevó a asamblea y aprobó era un criterio de hacer un precio fijo, que fuera fijo de 1 de julio a junio del año siguiente, para que durante la primera mitad del año y para presentar los resultados durante la asamblea, pues, presentar cómo nos había ido el periodo anterior y hacer previsión de costes para el periodo siguiente. Y allí, pues, volvimos a hablar de dónde poner el margen y en ese momento la propuesta fue que todo el margen de comercialización estuviera en el concepto del término de energía, o sea, en el consumo, y que en el término de potencia, el fijo, no hubiera nada de margen para la cooperativa. En ese momento eso fue como casi una reacción política, bueno, fue una reacción política porque el gobierno aumentó mucho el término de potencia y en contraposición a ese aumento, pues, la cooperativa, o desde la visión de la cooperativa, pues, se puso un poder más énfasis en la parte del consumo. Además de cómo repartir los ingresos, también establecimos un criterio propio de cuánto, o sea, cuánto dinero ir a buscar de nuestra base societaria. Y la referencia fue un 4% del margen. Y esa referencia, pues, venía de comparación con los costes propios y con los costes que veíamos que las otras comercializadoras también iban teniendo. Y también nos, además de este objetivo a largo plazo, de un 4% de referencia, nos dotamos de mecanismos de corrección. Si veíamos que los resultados reales caían por debajo del 2 o subían por encima del 6, o sea, o pérdidas, o pocos ingresos, o demasiados beneficios, pues, el Consejo Rector podía autorizar modificar los precios antes de que hubiera pasado ese año de precios fijos que inicialmente nos habíamos planteado. Bien, pasan dos años más y durante este periodo, pues, la cooperativa sigue, seguimos creciendo, seguimos ganando músculo, conocimiento, y grupos locales, inquietudes de poder dar servicio a más tipos de clientes. En concreto, pues, ayuntamientos, licitaciones, empresas, pues, empresas que tienen, o sea, multipunto con muchos locales. Es decir, ya pasamos a aparecernos, al menos en volumen y servicios, tenemos la presión de poder ofrecer lo mismo que ya ofrecen las otras comercializadoras. Y para dar respuesta a esos casos más concretos, pues, también se aprobó el poder ofrecer a previo estudio personalizado de esos casos concretos, pues, tarifas indexadas, es decir, vinculadas a la variación del mercado diario, o también ofertas a precio fijo, pero con permanencia, a diferencia de la tarifa normal que ofrecemos a todo el mundo en la que no hay penalización por permanencia. Si alguien contrata ese que viene, pues, se puede ir. Pero si un ayuntamiento o una gran empresa contrata por un determinado periodo a unas condiciones pactadas, pues, tiene que respetar esas condiciones hasta el fin del periodo que se haya marcado. Sigue pasando el tiempo y el entorno, pues, sigue cambiando y la legislación, ¿no? Aparecen cosas nuevas. Y a finales del 16 aparece la obligación de financiar el bono social por parte de todas las comercializadoras. En ese momento, pues, el único mecanismo que tenemos para repercutir, este coste que tenemos que asumir a nuestros clientes, digamos, al que ha contratado la electricidad, pues, es repercutirlo del mismo modo que el gobierno lo está calculando. Eso significa aproximadamente, y se ha mantenido así, unos 7 euros al año por contrato que tenemos en nuestra cartera. Esto no se ha mantenido y, al menos hasta hoy, pues, nunca hemos tenido un debate en profundidad de si esto tiene que seguir así o lo podemos cambiar. Y ya más recientemente, en especial desde los últimos dos años y más concretamente el año pasado, pues, han aparecido el autoconsumo. El autoconsumo, pues, tanto por las compras colectivas impulsadas desde la cooperativa, como por el entorno en el que, gracias a cambios normativos y a las mejoras tecnológicas, han hecho, pues, que el autoconsumo, pues, sea algo cada vez más viable para el pequeño usuario. Y, en concreto, pues, el año pasado apareció la normativa de la compensación de excedentes, en la que facilita mucho, o, al menos, parecía sobre papel que facilitaba mucho los trámites. Era una normativa que apareció a principios de año y se parecía que en otoño del año pasado, o sea, septiembre, octubre, ya estaría plenamente funcionando. ¿Vale? Y con esa perspectiva, pues, nos marcamos un calendario con la idea de, el verano del año pasado, implementar los cambios necesarios, en septiembre, empezar la etapa de pruebas y luego, pues, aprender qué es lo que realmente cuesta o qué beneficios o costes tienen estos contratos para cuando lleguemos a esta próxima asamblea, pues, presentar una propuesta ya más concreta de qué hacer con esta tipología. La realidad es que todo esto, pues, no ha sido posible porque la normativa ha ido mucho más tarde de lo que inicialmente estaba previsto y las otras empresas, en especial las distribuidoras, que son las que tienen que recoger las lecturas de los contadores y enviárnoslas, pues, no han sido tan rápidas o no están cumpliendo con su parte del trabajo. De hecho, a día de hoy, si tenemos unos 750 contratos pidiendo estar en la modalidad de autoconsumo, pues, más de 400 tenemos problemas de no poder saber cuál es su lector y el contador. O sea, no sabemos su consumo y producción. Por lo que no tenemos datos objetivos para poder valorar el impacto económico del autoconsumo. Así que tenemos datos subjetivos de saber o ver que tenemos muchas reclamaciones, muchas dudas, muchas lagunas normativas que nos están ocasionando mucho trabajo y también tenemos presentadas un montón de reclamaciones tanto a las distribuidoras como a la administración pública para que, a ver si se espabilan y ponen esto al día. Por lo que ahí todavía el autoconsumo todavía es una incertidumbre. Esto en cuanto a contexto. Y luego, pues, ir recuperando cosas que, por ejemplo, dijimos el año pasado en el encuentro de grupos locales, todas estas contextos, pues, ya va creando una serie de dudas que te vas encontrando durante el día a día. Por ejemplo, una duda es si ese objetivo del 4% de margen que fijamos del 2014 pues sigue siendo válido. ¿Por qué un 4? ¿Por qué no otro número? ¿Cada cuándo lo revisamos? ¿Nos debemos de fijar en 4% de margen? Es decir, fijarnos en lo que cuesta la energía o nos debemos de fijar más en nuestros objetivos como cooperativa. ¿No? Y también una paradoja, ¿no? Si nuestros ingresos dependen del del coste de la energía cuanto más consuma y más cara sea la energía pues mejor irá la cooperativa en cuanto a ingresos? Lo que es contrario, ¿no? A nuestra voluntad de que el usuario paga menos. O sea, cuanto menos consuma y más barata tenga la energía, menos ingresos para la cooperativa por lo que se pone en peligro nuestra propia viabilidad. también tenemos dudas cuando vamos a fijar las tarifas de constatar una realidad, ¿no? Los usuarios digamos grandes, con grandes consumos, si ponemos todo el margen en el con término de energía y lo ponemos a igual proporción, pues somos simplemente demasiado caros en muchas veces y simplemente no nos contratan. Lo que estamos perdiendo, pues, una masa o una posibilidad de llegar a más tipología de contratos que en número absoluto pues pueden aportar mucho. Es decir, los contratos de empresas o grandes empresas pues tienen centenares de veces más consumo y pueden aportar centenares de veces más ingresos euros directamente dentro de la cooperativa pero para poder llegar a ellos hemos de intentar encontrar fórmulas atractivas porque la competencia, o sea, por más que seamos cooperativa y más que apostemos renovable, el precio es muy determinante en este tipo de contratos. luego un tema que ya he introducido que es lo del margen que ahora mismo pues estamos calculando cuando o durante años hemos hecho nuestro presupuesto en base a primero determinar qué nos costaría la energía luego se determinar pues en base a lo que cuesta la energía a qué precio sea vender luego hacemos el presupuesto y con lo que nos queda decidimos en qué podemos gastar claro quizá debería ser al revés primero decidir cuáles son nuestros gastos cuáles tienen que ser los salarios la estructura qué es lo que la cooperativa tiene que afrontar luego fijar el presupuesto y luego en función de lo que realmente queremos decidir cuál tiene que ser el precio de venta otra duda por el hecho de poner todo el margen en el término de energía tenemos contratos que tienen pues muy poco consumo o son locales cerrados o segundas residencias que pues bueno no aportan prácticamente nada o sea ocasionen un trabajo de gestión y de mantener posible impago pero no aportan ningún ingreso o sea el trabajo de mantener estos los está pagando los demás también la duda de cómo iría el tema del balance neto en caso de autoconsumo ya que si reducimos el consumo del usuario cosa que es totalmente deseable también reducimos nuestros ingresos por lo que nos estamos como autodestruyendo al menos económicamente si fomentamos la eficiencia y luego también tenemos el hecho de que hay bastante gente que si decide no usar gas por motivos ecológicos luego se encuentra que aunque la factura de la electricidad le es demasiado cara y quizás se arrepiente de haber sustituido el gas por electricidad o incluso algunos pues no hacen el paso de electrificarse precisamente por el coste luego tenemos se ha borrado desapareciendo la transparencia bueno ahí aparece tenemos otra duda más práctica y es en su momento dijimos que los precios intentarían ser fijos de un año al siguiente y la realidad es que se han actualizado bastantes veces se han tenido que actualizar los precios cada seis meses tanto por variabilidad del mercado como por cambios en la revolución de la normativa por lo que ponemos la duda de si seguimos intentando mantener precios anuales o ya constatamos una realidad y es que estamos cambiando los precios casi cada seis meses luego ahora ya no dudas sino un poco de perspectiva histórica cuando fijamos los precios pues de los componentes que forman el precio el más hay varios componentes están los peajes están una multitud de conceptos más pequeños y como destacable pues está el precio de la energía en los mercados mayoristas ¿vale? este precio o estos mercados mayoristas pues podemos acceder podríamos resumirlo de formas o vía mercado diario en el que cada día para cada hora se fija un precio y este precio es muy volátil y depende de la demanda depende de la producción y esta producción tanto puede ser renovable como de combustibles fósiles y como va toda allí misma todo interacciona y en momentos pues de crisis de petróleo o de averías en centrales nucleares el precio se dispara hacia arriba y en momento contrario de gran producción renovable o de precios de petróleo bajos o como ahora de demanda muy baja porque muchas fábricas están paradas el precio se desploma hacia abajo ¿vale? esta volatilidad pues se puede compensar pues con acced pues yendo o a mercados futuros o con acuerdos digamos PPAs o de compra directa con productores renovables o incluso con como ejemplo pues con la producción propia o si alguno de aquí por ejemplo tiene ha invertido en Old Generation y tiene plantas pues sabe que habrá construido una planta que tendrá un periodo de vida de 25 años a un coste reconoce que es de unos 36 euros megavatio y ese coste pues va a ser fijo durante casi toda la vida de la planta estos precios pues han oscilado bueno oscilan cada día históricamente se han movido entre 45 y 50 euros megavatio pero los últimos meses pues han caído por debajo de 30 incluso en momentos cerca de 20 euros megavatio vale para el año pasado pues bueno para el periodo de diciembre del del 18 pues nuestra referencia para fijar precios fue de unos 50 euros megavatio el año pasado ya estoy la referencia que hemos usado ha sido 56 y para los próximos seis meses o incluso más creemos que podrá estar algo por debajo de 50 euros megavatio y a partir de enero pues incluso podría ser que fuera por debajo de 45 euros megavatio por lo que efectos prácticos decidamos lo que decidamos en la en lo que es la propuesta se mantenga la propuesta anterior o se haga una propuesta nueva y así que prevemos que las próximas tarifas de media podrían bajar entre 6 y 7 euros megavatio para todas las tarifas y el 2021 pues incluso bajar un poquito más vale y ahora pues cedo la palabra a Javi hola hola pues yo os voy a hablar de los resultados de la encuesta de la se me oye ¿no? la participación ya ha avanzado Roger y Aiza que fue fueron unas 4100 personas las que respondieron estuvo la encuesta entre el martes de la semana pasada y esta y había unas nueve preguntas y bueno vamos a repasar un poco las respuestas que ha habido la primera pregunta era sobre el bono social como avanzaría Eduard teníamos se introdujo en su momento el separar el bono social en la factura pero pero bueno queríamos saber la opinión de la base societaria sobre este concepto recibíamos muchas preguntas luego a la hora de hacer comparativas con otras con otras comercializadoras se veía que este concepto no estaba y generaba confusión y decidimos hacer la pregunta a ver cuál era la opinión general y bueno ha salido bastante claro un sí con un 85% de las respuestas en la siguiente diapositiva preguntábamos cómo ir a buscar los ingresos de la cooperativa ya se ha comentado principalmente pues se plantean dos opciones o primero saber el coste de la energía a partir de allí aplicarle un 4% y con ese 4% cubrir los gastos o primero determinar cuáles van a ser todos los gastos y a partir de ahí fijar el coste del precio de venta y bueno ha salido mayoritariamente la opción de tener en cuenta todos los gastos previamente antes de hacer la tarifa en esta opción ahondará Lorena un poco más adelante y en la siguiente diapositiva bueno el siguiente eran tres preguntas que venían venían enlazadas una vez ya tenemos todos los ingresos decididos para la para la cooperativa para el ejercicio siguiente nos surgían dudas a la hora de repartirlo entre entre la entre toda la base societaria entonces hicimos tres preguntas esta del ingreso mínimo la del donde colocar y la de y la de cómo si adaptar el precio a volúmenes altos y bueno la primera respuesta para el ingreso mínimo pues ha salido mayoritariamente que sí que se está de acuerdo en aportar un ingreso mínimo en la segunda de dónde colocar el margen bueno la opción ha quedado bastante bastante difícil de leer a primera vista pero bueno se pueden sacar algunas conclusiones por una parte el el término fijo es es bastante poco poco popular luego tenemos que el término energía todo el margen en el término energía tampoco es la opción más más esgotada y vemos que en el término un poco de margen en el término de potencia pues podría ser aceptable vale la bueno la siguiente pregunta era de crees que a partir de un cierto nivel de facturación se debería adaptar el precio de venta aquí el resultado ha salido un poco más igualado pero aún así la opción mayoritaria ha sido la del sí de adaptar el precio de venta según el volumen anual de energía utilizada utilizada las siguientes tres preguntas hacían referencia a la a la a la periodicidad de las de las tarifas y a su modalidad en la primera de ellas preguntábamos queríamos saber el interés a la hora de contratar una tarifa indexada simplemente un sondeo de 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 para saber a a qué bueno cuál era la demanda de la base societaria de de todas las personas que contestaron la mayoría no no lo tenía no lo tenía claro le faltaba información y la la segunda opción era gente que decididamente aunque estuviera esta opción disponible no la contrataría entonces si pasamos a la siguiente pregunta se preguntaba bueno en caso de que la tarifa indexada fuera una opción si deberíamos aplicar alguna medida de protección esto mayoritariamente ha salido que sí ya sea mediante un cambio limitando un cambio anualmente o aplicando un coste pero pero bueno el 70% de la de las personas estaban de acuerdo en 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 poder aplicar alguna medida en caso de que de que pudiéramos tener resultados desfavorables la siguiente pregunta era sobre la revisión ya ha comentado Eduard que que a efectos prácticos a veces se habían tenido que revisar semestralmente igualmente y y y bueno parece que la opción más más elegida ha sido la de semestral en la siguiente pregunta el tema de autoproducción ya avanzábamos la pregunta de sin aún sin saber si un contrato de autoproducción va a tener unos costes de gestión más elevados en en el largo plazo ya avanzamos la pregunta para saber cuál era la opinión general y y bueno la respuesta ha estado como bastante más igualada tendiendo a incentivar la este tipo de de contratos o sea hacerle un trato un poco más favorable en en relación al resto y y hasta aquí estaría la la parte de la de la encuesta y ahora os paso a a Lorena para que os hable un poco más en detalle sobre la la pregunta del margen bruto hola buenas tardes pues la la idea en esta parte de la explicación es intentar explicar lo mejor posible que supone el cambio de criterio que que proponemos que sería pasar de de un porcentaje del margen bruto a un porcentaje de levita entonces como son conceptos económicos queríamos explicarlos para que toda la base societaria entienda exactamente a qué hacemos referencia entonces el criterio actual utiliza el margen bruto entonces el margen bruto lo que contempla por un lado son los ingresos por ventas menos los costes de estas ventas entonces básicamente los los ingresos son todos los conceptos que aparecen en factura exceptuando el IVA y el impuesto eléctrico es decir todo lo que es peajes potencia términos de energía incluso el bono social y en la parte de coste bueno la gente que tiene conocimiento de una cuenta de pérdidas y ganancias hay algún concepto que estarían gastos de explotación pero nosotros lo teníamos en cuenta para calcular este margen bruto porque estaba directamente asociada a la compra de energía que serían las garantías de origen o el bono social porque evidentemente debemos compensar este ingreso es decir que en resumen el coste de las ventas pues incluye el peaje la potencia el término de energía el bono social las garantías de origen y otros criterios entonces esto es lo que utilizamos a día de hoy para calcular el margen que es lo que nosotros tenemos para poder luego cubrir todos nuestros gastos si vamos a la siguiente diapositiva vale ¿por qué queremos cambiar de criterio? bueno podréis haber apreciado que hay una serie de variables que nosotros no controlamos y que afectan al valor absoluto que nosotros podemos tener finalmente disponible es decir si bajan los precios de la energía o cambia el término de potencia pues ese 4% puede ser mucho mayor o muy inferior y esto porque es muy importante pues en en la siguiente diapositiva vemos que una vez nosotros tenemos ese margen disponible nos quedan unas grandes partidas de gasto pendientes de cubrir que son los salarios los gastos de explotación y toda la parte de tributos excepto el impuesto de sociedades entonces claro nosotros y también deberíamos ser capaces de generar beneficios entonces nosotros lo que proponemos este cambio en la siguiente diapositiva que es de pasar del margen brutal EBITDA porque así podríamos tener ese beneficio que además nos tiene que permitir poder pagar los intereses todos los intereses financieros poder generar músculo financiero nosotros como cooperativa la mejor manera que tenemos de aumentar nuestros fondos propios es a través del beneficio al ser una sociedad sin ánimo de lucro no hay nadie que se enriquece directamente de este beneficio sino que todo pasa a las reservas propias de la cooperativa que nos sirven pues para poder financiar y hacer frente a todas las necesidades financieras y de tesorería de la cooperativa es una manera que tenemos también de generar nuestro músculo financiero entonces lo que estamos llevando a la asamblea es cambiar el criterio y ofrecemos o sea o presentamos movernos en una horquilla que no es definitiva estamos todavía valorando qué importes o qué porcentajes mejor dicho estarían entre el 0,5 y el 2% del EBITDA el EBITDA que es es el beneficio antes del pago de impuestos de intereses y amortizaciones entonces resumiendo todo lo que he comentado sería pasar de margen bruto que es ventas ingresos por ventas menos costes de las compras a EBITDA que es este mismo margen bruto pero restando todos los gastos de operación y estos gastos de operación incluyen lo que comentábamos gastos salariales gastos de explotación y tributos entonces bueno básicamente esto presenta una duda y es como nos aseguramos que como cooperativa pues controlamos correctamente todos estos gastos porque evidentemente pasar al nivel de la EBITDA pues deja un gran margen de maniobra a poder aumentar partidas pues como de costos de explotación o salarios entonces esto tendrá que ir este cambio de criterio tendrá que ir acompañado pues de la introducción de una serie de indicadores económicos que permitan verificar en este caso al consejo rector pues controlar que hacemos buen uso de los recursos y que si crecen los gastos los hacen crecen porque es necesario para hacer frente a la actividad económica de la cooperativa entonces un poco era explicar esto sería este el cambio de criterio ahora vale pues vuelvo a tomar yo la la palabra y ya recta final ahora pues la presentación de por dónde van nuestras reflexiones acerca de la propuesta que estamos trabajando y lo que se quiere pues presentar para votar en la asamblea vale un poco recopilatorio en esta poco más de media hora pues que hemos mencionado hemos hablado del bono social hemos hablado de cómo se calcula el margen total para la cooperativa de si cada contrato tiene que aportar un ingreso mínimo una vez decidido estos ingresos cómo se tiene que repartir vale si en el término de energía o en el término de potencia una combinación de ambos si el margen pues todos los contratos tienen que aportar lo mismo o se puede adaptar por el boom de facturación se ha introducido la diferencia entre lo que es una tarifa fija y una tarifa indexada también en caso de tarifa fija cada cuando tiene que ser revisada si un año o seis meses y mencionado los contratos con autoproducción y su compensación de excedentes vale pues tomamos todo esto vale lo metemos intentamos meterlo todo en el mismo sitio para darle algo de forma y orden y nos empieza a aparecer esto este pequeño resumen en el que tenemos que hay en el modelo actual que estamos siguiendo que básicamente es desde lo que se aprobó en el año 2014 con algunos matices vale y cuál sería el nuevo modelo de criterios que estamos planteando vale estamos planteando pues pasar del margen del 4% bruto a un margen basado en el beneficio antes de impuestos en ambos casos tanto antes como actualmente se mantendría la capacidad del consejo rector de tomar medidas en caso que los resultados se aparten de las previsiones el precio en caso de ser fijo lo estableceríamos por seis meses y también añadiríamos la posibilidad de que el precio fijo conviva con tarifas o precio indexado a mercado pero añadiendo mecanismos de control para que lo que quisiera pasar de una modalidad a otra es decir que no puedas estar cambiando distintamente de una a otra en función de cómo estén yendo el mercado diario para evitar movimientos oportunistas también ya planteamos pues y es el cambio que nos remonta a los inicios de la cooperativa de volver a repartir el margen entre el término de energía y el término de potencia y pues algo que ya sucedía en los contrasos especiales pero ya pues visualizarlo de que el margen pues sea adaptado al volumen de facturación de cada contrato es decir sí que es evidente y claro que contratos con más potencia y más consumo pues pagan cuanto más consumes más pagas pero eso no significa que el beneficio o el margen que aportas pues aumenten la misma proporción sino que el porcentaje de beneficio que aporta un gran consumidor pues se puede ir reduciendo para mantener pues que seamos competitivos en cuanto al bono social pues la reflexión que estamos haciendo es primero y evidente del resultado de la encuesta es que sea explícitamente visible en la factura por lo que seguirá apareciendo una línea en cada factura que diga aportación para el bono social y luego este coste ¿cómo lo cargaremos? pues de reflexionar acerca del resto de la encuesta y del propio importe en sí pues viendo que hay una mayoría de votos en la que dice que cada contrato aporte un mínimo eso también se puede interpretar como que no haya contratos que sean deficitarios o sea que cada contrato pues aporte como mínimo lo que cuesta ¿vale? también tenemos la la pregunta de que el precio tiene que estar adaptado por una facturación y la realidad de que el importe son los 7 euros al año lo que significa 0-0 euros al día por lo que si vamos a buscar una aplicación que no sea práctica de realizar la propuesta sería pues seguir igual a como se lo ha estado haciendo hasta ahora ¿vale? calcular de la misma forma en que lo lo haga el gobierno y repercutirlo pues en la misma proporción a cada contrato en caso de autoproducción la respuesta a las encuestas han sido algo más más dispares había algo de un poquito más de gente casi rondaban casi el 30% de gente pidiendo unas tarifas que incentivar en el autoconsumo otro 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 30% algo menos diciendo que fuera más o menos igual pero si cuesta algo puedes cobrarlo y otra parte similar diciendo que no hubiera ninguna diferencia de criterio ¿vale? ¿vale? pues esto a través de efectos prácticos pues también lo interpretamos como seguir con la lo que se ha estado haciendo provisionalmente hasta ahora ¿vale? consolidarlo ya que es nuestro nuestro método los excedentes que un autoproductor genere pues se le compensarán con la misma referencia de coste que se le haya estado cobrando el consumo ¿vale? o sea si esta persona tiene contratado una tarifa fija y la tarifa fija pues a partir de que la energía costaba 56 euros megavatio pues se le pagará la producción a ese mismo a ese mismo precio ¿vale? si estuviera en una tarifa indexada y resulta que el consumo pues le haya sido más barato pues también la producción también se le compensará al mismo al mismo precio que le hubiera costado el consumo ¿vale? y sin cargar otro otro coste en ningún otro sitio ¿no? que nos pueda compensar por el hecho de que es un contrato con que puede todavía estamos en construcción porque es un contrato que puede generar más trabajo al equipo técnico ¿vale? y ahora algunos ejemplos ¿vale? las cifras son provisionales ¿vale? o sea no no nos tomemos las cifras marcadas como definitivas a que los siguientes precios sean estos porque todavía estamos pues trabajando y actualizando las previsiones ¿no? vamos a tomar de ejemplo un usuario doméstico que tenga que de hecho podría ser un usuario típico que tenga en su casa contratado 4 kilovatios de potencia y un consumo anual de 2.300 ¿vale? en la tarifa 2.0A pues en 2019 el precio era 0,139 y para el siguiente periodo pues os mostramos pues dos supósitos manteniendo el el mismo criterio que ya existía sea el método anterior o la nueva propuesta con el método anterior el precio de la energía baja hasta 0,132 y el precio de potencia se queda igual y con la nueva propuesta pues el precio de energía baja un poquito más pero sube el precio de potencia y esto pues para este usuario en concreto lo que le representa a final de año es contándolo todo pues algo menos hay unos dos euros de diferencia pues menos en este caso es decir y para la cooperativa pues también un euro y pico menos de margen o sea para el usuario es prácticamente en este caso es inapreciable otro ejemplo alguien que tenga discriminación horaria vale la misma potencia que antes 4 kilovatios y algo más de consumo en el periodo valle y en el periodo punta vale en este caso los precios con cualquiera de los dos métodos bajan respecto a lo que teníamos antes ¿no? con el manteniendo el mismo criterio pues mantener su misma potencia si aceptamos la nueva propuesta pues el precio de energía baja y sube un poquito el precio de potencia y al final de año también le representa unos dos euros sobre los seiscientos y pico que paga por lo que efectos prácticos casi en este tipo de contrato casi no notaría no notaría diferencia y ahora pues unos cuantos ejemplos de cada línea es un ejemplo distinto vale vamos a decir que un contrato que tenga cero consumo pues y tres kilovatios de potencia que es un ejemplo que estadísticamente hemos visto que tenemos con creo que más de cuatrocientos que están en esta situación pues con el método anterior pues pagaría unos ciento cincuenta y cinco euros al año y con el nuevo método pues ciento sesenta y uno o sea le subimos siete euros al año el el precio final a pagar del cual casi todo pues es es margen nuevo que antes teníamos para la para la cooperativa y vemos pues que conforme aumenta la potencia y el consumo en estos ejemplos pues la facturación les cambia y el eso los que consumían más pues pagan algo menos por la energía lo que es un al final pues algo menos de margen final para de facturación y de energía y de y de margen para para la cooperativa comentar que aunque que estos sólo son ejemplos efectos digamos para que os hagáis una idea de la magnitud del orden de magnitud de los cambios que estamos que estamos pensando ¿no? ¿vale? pero el resultado final de todos los contratos lo que se va a buscar es que tanto en el con el método anterior como con la nueva propuesta el resultado final del presupuesto o sea de beneficios para la cooperativa pues sea neutro ¿vale? no estamos cambiando el total de ingresos para la cooperativa estamos cambiando cómo repartirlos entre la distinta tipología de contratos ¿vale? y hasta aquí pues la la explicación que os habíamos preparado y ya pues cedó la palabra a Yaisa o el equipo que quiere que quiera pues gestionar los turnos de palabra ¿vale? pues muchas gracias Javi, Eduard, Lorena, Rouget hemos pensado que igual para ahora facilitar las intervenciones igual os compartimos el documento la presentación powerpoint ¿vale? en principio a ver lo haremos vía chat ¿vale? en otras sesiones hemos dicho que no abrieseis los links del chat este lo podéis abrir ¿vale? vale en principio ahora ya lo habéis recibido todos y todas en el chat si alguien me puede confirmar de alguna manera genial ya veo pulgares vale en principio en los el solo tenéis permiso para visualizar si alguien ve que puede editar cifras por favor que me avise que cambiaremos los permisos y si queremos darnos ahora unos tres minutos de pausa y para que podáis revisar un momento el documento etcétera y como habíamos dicho antes si queréis pedir turno de palabra para intervenir lo podéis hacer escribiendo vuestro nombre en el chat seremos bastante estrictas para que cada persona asocia haga como máximo dos preguntas con una intervención de un minuto y medio y bueno podemos empezar eso en cinco minutos si queréis también a modo de breve pausa y y que os dé tiempo eso de revisar y ir anotando vuestro nombre en el chat vale ya empiezan a haber algunos turnos vale recordamos de no hacer preguntas vale en el chat solo pedimos turno de palabra las preguntas las hacéis en voz alta para que queden grabadas vale voy anotando Guillem Ángel Xavi Enric Guiera ahora en un momento os doy paso vale dejo también al equipo técnico que se vaya preparando para coordinarse en las respuestas vale vale pues estamos todos listos vamos a empezar reitero esto vale que cada intervención por favor contenga solo dos preguntas y así también agilizamos que otras personas puedan hablar y se pueda ocupar el espacio por parte de otras personas vale empezamos con Guillem y luego con Ángel apuntaremos estas como máximo cuatro preguntas y el equipo técnico dará respuesta cuando quieras Guillem perdón en el chat tenéis aquí debajo una como un globito de charla que se llama chat si le dais allí os sale toda la toda la charla vale Guillem dice si puedes hacer la consulta desde el chat para que no se te oiga la voz quieres decir o porque no puedes no veía dónde apuntarme ya lo he visto gracias vale pues sí escribe Guillem y ya la leo yo o si quieres Guillem de mientras le damos paso a Ángel vale y así mientras vas escribiendo Ángel ya puede ir haciendo las suyas Sí vamos a ver en la última en la última diapositiva me ha parecido entender que a mayor consumo y mayor potencia contratada le sale más barato creo que 65 menos 65 con 15 menos 51 con 23 y sin embargo el que no consume nada sería 0 o sea pagaría 5 con 40 frente bueno pues eso les saldría a pagar y al otro con 51 en negativo de diferencia entonces estamos potenciando el consumo o que y el tener más potencia contratada o que nada más vale gracias Ángel como Guillem todavía no ha escrito Xavi si quieres sumamos tus dos preguntas Sí hola buenas tardes soy Xavi de las franquesas no tengo muy buena cobertura no sé si me escucháis bien tengo dos preguntas la primera es referente a la tarifa para vehículo eléctrico que no he podido ver en la presentación si hay alguna estrategia al respecto sobre este tipo de tarifa que es la que es nocturna de la una de la noche hasta las siete de la mañana en el sentido en el sentido de que se pueda fomentar o que se incentive desde suma energía la incorporación de esta nueva forma de movilidad por parte de nuestros usuarios y la segunda pregunta va un poco dirigida pues también a clarificar el porqué en la tarifa de autoconsumo cómo es posible que compañías por ejemplo como Olaluz en el mercado estén ofreciendo tarifas de compensación de siete céntimos y cómo esto pues puede hacer o no que los abonados que están instalando pues las placas en sus tejados pues fomentados por las compras colectivas pues viendo las tarifas de autoconsumo que estén ofreciendo sobre energía pues puede haber riesgo de que a quien bien de comercializadora porque ofrece mejores tarifas que las que está ofreciendo proponiendo sobre energía en estos momentos ya está ninguna más muchas gracias vale gracias Xavi os sumo también la pregunta que dice Guillem que no sé si va un poco en relación también con lo que anotaba Ángel que es que si rebajar los precios a los grandes consumidores no va en contra de los principios de la cooperativa vale entonces si queréis os damos unos segundos Eduard, Javi Lorena para para dar respuesta a estas intervenciones cuando queráis vosotros mismos yo tomo una vuelvo a compartir pantalla y pongo la a ver la última diapositiva que parece que no no me he explicado bien a ver un momentito vale aprovecho para leer la segunda de Guillem y ya está que también va vinculado con lo de autoconsumo que nos decía Xavi si no creemos que sería bueno incentivar el autoconsumo vale a ver si lo he hecho bien se está viendo la última diapositiva con la duda de que si entendíos la pregunta era que aquel que más consumía pagaba menos no a ver tenemos que aquel con consumo cero su factura anual ronda entre 150 con el método anterior 154 euros y con una nueva propuesta pues 161 euros y en cambio el que tiene un consumo alto no sé imaginemos un negocio que tiene abierto seis días a la semana con neveras climatización lo que sea pues pagará con el método anterior 3034 euros al año con un 2.969 es decir quien más consume más paga o sea no estamos yendo en contra de la eficiencia porque no estamos digamos regalando nada simplemente lo que lo que vamos a intentar hacer es que el beneficio que se queda para la cooperativa no puede ser el mismo en un contrato de gran consumo que en un contrato de pequeño consumo porque simplemente si intentas cobrar lo mismo a estos consumidores simplemente pues no te contratan y este pequeño negocio que netamente nos aportaría un margen para la cooperativa de 150 euros pues desaparece y para compensar esos 150 euros de margen que te podía aportar este usuario pues necesitarás 20 o 30 usuarios pequeños domésticos que evidentemente te aportan 20 o 30 veces más más trabajo y gestión de hecho lo que estamos viendo es que los grandes usuarios los grandes consumidores que aportan netamente margen nos ayudan a mantener con sus ingresos pues la actividad de la cooperativa y cuantos más tuviéramos pues menores costes tendríamos que cargar a todo el mundo ¿alguien quiere responder otra o sigo yo? Vale pues la pregunta acerca del vehículo eléctrico la tarifa con Supervalle ya existe desde hace bueno desde que se implantó y se puede contratar y está en nuestra página web y su precio va a cambiar en la misma proporción que cambian todas las demás o sea si esta no la tenemos ahora mismo pues no tengo los simulacros delante pero de media igual que las demás han bajado pues esta también también va a bajar si algún compañero se embalantona pues para que no hable siempre lo mismo yo encantado si no voy a ir dando chapa vale Eduard también si quieres dejar de compartir pantalla si no usas la presentación también igual es más fácil tener contacto visual con Javi y Lorena para que también se sumen vale si no pues vale en autoconsumo se ha mencionado una empresa de la competencia vale pero podían ser otras cómo lo hacen para pagar los precios que han anunciado pues es algo que desconozco y también he querido buscar cómo hacen para cobrar la parte del consumo y he sido incapaz de encontrar los precios a los que cobran el consumo por lo que me falta información si queremos si por ejemplo queremos que el autoconsumo en lugar de pagar 5 céntimos pagar 7 y estamos de acuerdo en cobrar un fijo mensual o subir más la potencia o subir el consumo y cobrar esos 7 de compensación por otro lado pues lo podríamos hacer pero no no sé hasta qué punto las tarifas de las otras comercializadoras son principalmente marketing y tienen algún coste oculto en algún sitio que no he encontrado o no porque como no tengo toda la información no sé cuál de las dos tarifas o la nuestra o la de la otra es más competitiva vale vale no sé si queríais añadir algo más yo solo para aportar otra perspectiva la primera pregunta se está promocionando porque parece que se esté promocionando el consumo es el objetivo principal está claro el objetivo es que cada persona consumidora cada empresa cada cualquiera reduzca sus sus consumos eso es el objetivo y se ofrecerán las herramientas necesarias para ir reduciendo cada vez más la propia empresa y la propia persona ya cada vez quiere pagar lo mínimo obvio ahora de hacer propuestas como decía Eduard para ver porque esto pasa en las grandes empresas que valoran los diferentes precios que ofrecen las comercializadoras ahí se puede ser más competitivo y a partir de ahí pues ya se empieza un plan de ahorro y de eficiencia y de buenas prácticas y obviamente siempre se impulsará el ahorro del genio vale gracias Roger pues voy a pasar la palabra a las dos siguientes personas anotadas serían Enric Riera y Borja Enric si quieres hacer tu intervención Buenas tardes Las dos preguntas Una ¿Tenemos alguna cláusula en los contratos de las PPA o compras de futuro? Y la segunda pregunta La segunda pregunta ¿Es posible la tarifa flexible que sea una especie combinada entre la indexada y la fixa Ya que como dice Edward y en el sector se habla el precio es volátil por lo tanto las tarifas se tienen que adaptar continuamente y la indexada es la que sería actualmente la que la semblante a la tur a la del pequeño consumidor a la del bueno social No acabo de entender la pregunta primera cláusula contratos PPA ¿Puedes ampliar? Yo pregunto o preguntaba o pregunto en las compras que hacemos que hace Soma Energía a futuros o en PPA si a través de las entidades financieras tenemos alguna cláusula MAC que es para los incumplimientos en caso de financiación por cualquiera de las partes o en la compra o en la de pregunto Vale Eduard espera que recogeremos las preguntas de Borja también y así igual podéis responder Merci Gracias Muchas gracias Las dos top que tengo en el listado son Lorena ha mencionado que me parece muy bien el tema de indicadores de control que irían asociados a la propuesta lo único que en el powerpoint no he visto nada no sé si nos puedes comentar un poquico a ver qué teníais pensado y la segunda creo que va la propuesta los puntos de la propuesta van a generar distintos consensos tenéis pensado si a la asamblea se llevará en PAC o por puntos gracias Gracias a ti Borja y a todas las intervenciones que estáis siendo como muy sintéticas gracias Eduard Javi Lorena Juan Bordeau Vale acerca de la cláusula en los PPA o los de las compras efectuales en mercado a futuros vale en el mercado a futuros lo que hay a priori cuando ya empiezas a participar son avales avales que dejas en depósito por lo que el banco y los intermediarios ya se aseguran que la contraparte que tiene que cobrar va a cobrar lo que le corresponda es decir ahora que el mercado ha caído pues en estos últimos meses somos nosotros los que estamos digamos aportando pero en el año pasado o hace dos años era al revés nosotros prácticamente no teníamos avales y lo que estábamos haciendo era cobrar porque el mercado había subido vale aquí así no es que haya una cláusula es que ya tienes el dinero retenido por lo que ya como ya te has comprometido y el dinero está bloqueado pues ya no tú no puedes incumplir y la otra parte tampoco puede incumplir y dejar de pagarte lo que te correspondiera en caso en caso de PPA o sea acuerdos directos con productores podríamos resumir que con externos o sea empresas externas ahora todavía no ha informado ninguno o sea ha habido varios intentos varios amagos varios entidades con las que se ha intentado hablar pero no se ha prosperado y precisamente uno de los puntos en los que los abogados pues más insisten y más obstáculos cuáles son las cláusulas de garantías en caso de que una parte no cumpla y luego tenemos aunque no lo tenemos formalizado sí que podríamos decir que hay como un PPA interno en el sentido de que los proyectos de producción en especial pues podemos visualizar el generation las personas que invirtieron en el generation que son que tiene con un coste a 36 euros megavatio están pagando 36 euros megavatio en su factura pero por entremedio está el mercado diario tanto de las plantas de producción como la planta de como las compras que hace Somenergía en los mercados y son los compañeros de contabilidad y facturación los que van transfiriendo fondos desde las cuentas de sumergia a la cuenta de la planta de las plantas del generation por lo que más que una cláusula de incumplimiento es que quien se ha comprometido a que esas plantas durante 25 años produzcan y cobren y vendan esa energía somos nosotros mismos por lo que incumplir sería incumplir con nosotros mismos la pregunta era si era posible idear una tarifa que fuera combinada entre la tarifa fija y la indexada bueno esto existe no lo tenemos ofrecido es en grandes empresas es es una práctica no diría habitual pero sí que existe que una gran empresa pues diga yo consumo tantos gigas al año y quiero que esto es un precio conocido los otros a mercado para pequeño usuario doméstico la verdad es que es es complejo de implementar es complejo así que de alguna forma nuestro nuestro método actual ya tiene una componente de los dos porque como el consumo es variable los precios son variables no puedes cubrirte al 100% con una tarifa fija por lo que las sucesivas adaptaciones que vamos haciendo a la práctica ya son una combinación entre lo que se ha negociado o comprado precio fijo y el resultado de mercado en indexado vale y paso palabra Lorena vale pues mira Borja a nivel económico no hay mucho más que inventar pero se ha inventado mucho y los indicadores que nosotros propondremos al consejo rector son indicadores clásicos de las empresas lo que sí que hay una particularidad y es bueno generalmente los indicadores de control suelen ser gastos salariales sobre ingresos netos gastos de explotación sobre ingresos netos pero que sucede en nuestro caso la volatilidad de precio podría dar información equívoca porque claro si un día si suben mucho los precios de la energía pues nos daría la sensación de que estamos bajando los gastos salariales cuando en realidad no entonces lo que sí que intentaremos serán proponer indicadores que no sean nominales sino que estén basados en variables de crecimiento real es decir kilovatio vale que no sean tan dependientes del precio que podrían hacernos fluctuar mucho estos ratios sino que estén basados en una variable física como puede ser kilovatio pero esto al final sí que es el consejo rector entiendo que se tiene que sentir cómodo con estos ratios de control para poder a nosotros evaluarnos vale ya esto y la parte de que se lleva la asamblea si te parece Eduard responder sí bueno de hecho casi que te devolvería la pregunta en qué qué cosas preferirías se votaran por separar porque sí que hay hay conceptos que hay algunos que no se pueden votar por separado porque uno no tiene sentido sin el otro ¿no? por ejemplo pero los hay que sí ¿en qué concepto tú crees que se podría votar por separado? yo lo lanzo o sea no he hecho ningún análisis solamente ya me imagino que cada uno de los puntos van a tener mayor o menor consenso pero también entiendo que la propuesta técnica es un conjunto entonces pero bueno no sé yo supongo que la gente se sentirá más cómoda si si los puntos que veáis que se pueden votar por separado se pueden votar por separado de si va como un paquete pero bueno es una percepción ¿eh? y siempre que sea técnicamente posible vale pues no de hecho te recogemos el guante y sí sí lo que comentábamos pues la propuesta se está redactando de momento pues lo que tenemos es la como el primer borrador y vemos a ver qué cosas son imprescindibles que vayan juntas porque si no es que no se puede aplicar o qué cosas pues tienen dos opciones vale seguimos que todavía hay muchos turnos de palabra a ver si podemos agilizar un poco ahora sería el turno de Enrique Lejalde y de Iván López Enrique cuando quiera Enrique Lejalde Badalona buenas tardes felicidades al equipo por la presentación que nos ha hecho manifestar que estoy de acuerdo en el 90% de los criterios las reflexiones y las propuestas pero que hay un elemento que no estoy de absoluto de acuerdo y que me gustaría no sé que se explicara una mica un poco más por qué porque para garantizar lo que queremos garantizar no es necesario incrementar el término fijo para mí la discrepancia está en el tema del término fijo que el término fijo haya salido como un 47% de que no de que de contrario a incrementar el término fijo y bueno esto se va ya por delante pero la pregunta sería por qué se equipara la segunda residencia que es la que se pone como ejemplo con los hogares muy eficientes y de poco consumo o muy precarios incluso no sé si tendremos muchos creo que tendremos más bien pocos de hogares con situaciones de poco consumo no tanto por eficiencia como cuanto porque no se lo pueden permitir pero creo que sería una distinción absoluta y cargado el término fijo pues no lo es todo y que las cantidades son pequeñas la filosofía alguien ha hecho una referencia a si a si esto no contradice un poco la filosofía yo creo que sigue contradice un poco la filosofía otra cosa es que la cambiemos no pasa nada pero la pregunta sería no se puede buscar el mismo objetivo con algún otro reajuste igual que en el tema del consumo de los altos de los que de los altos consumos no se puede supongo que se puede hacer digamos un pacto un contrato digamos específico pues con estas sin necesidad de que todo el mundo tenga que tener la tarifa digamos grabada por los mismos ya está si gracias Enrique Iván quieres añadir tus aportaciones Iván López creo que Iván ha retirado ha dicho después que se le ha resuelto la duda vale perdón no lo he visto sí tranquila vale David te tocaría a ti si quieres añadir la bueno sí buenas tardes comentar que decir que se quiere incentivar la eficiencia y introducir un margen en términos de potencia pues es como el contrario y además nos quedamos sin uno de los argumentos que utilizamos para convencer a gente nueva no sé si esto se habrá valorado y luego también la segunda es que no entiendo la preocupación por esas 400 viviendas vacías dentro de casi 115.000 contratos y con el tema en términos de autoproducción lo mismo con minorías ojalá la autoproducción fuera mayoritaria pero no creo que sea atrás entonces no sé muy bien esa preocupación tanto por la autoproducción como por esas viviendas vacías que también pueden ser viviendas de gente viviente o gente que tenga mercantilidad gracias Eduardo Javi ah vale pues bueno claro ahora estamos en el debate de si el término de energía o el término de potencia es que más allá de los argumentos es que volvería a repetir las reflexiones del principio no es solo hogares o segundas residencias es un ejemplo cuando me mencionas los hogares en situación de pobreza energética pues hemos de recordar que existe el bono social que nosotros no podemos ofrecer y la tarifa de último recursos sí y también que precisamente en los hogares en situación de pobreza pues a veces lo que tienen precisamente no es consumos bajos por ser eficientes lo que tienen es consumos altos porque están en viviendas quizá protegidas que todo es eléctrico y con pésimos aislamientos por lo que tienen consumos al contrario altos la situación es muy dispar seguro que podremos encontrar ejemplos de injusticia social tanto en un sentido como en el otro y de aquí también pues todas esas dudas fueron los que nos llevaron a lanzar la encuesta y en la encuesta pues no todo es blanco o negro sí que hay gente que ha votado que no en el término de potencia pero también hay mucha que ha dicho no todo en el término de energía por lo que el encontrar una solución que contente a todo el mundo pues realmente va a ser bueno imposible alguien tendrá que ceder en un sentido o en otro aduardo sí ¿puedo intervenir? sí, sí por favor no soy Marc del equipo técnico también y la que me revuelve responder es cuando asociamos valores y evidentemente creo que no somos nosotros tampoco quienes tenemos que responder sobre los valores de la colectiva sin duda el consejo es quien está vigente quien está expectante y quien vigila las propuestas que hagamos si van en contra de los valores pero me parece como muy reducir el elemento de si ponemos una parte en la potencia si va en contra de los valores porque es incoherente incluso los valores de la colectiva tenían un margen de la potencia entonces me choca un poco no me choca me resisto a considerar que por el hecho de buscar cómo repartimos los márgenes poniéndole un poco una parte en el término de potencia pongamos en duda todos los valores de la cooperativa antes Roger también hablaba el hecho de que busquemos usuarios con un uso elevado más allá del doméstico porque a veces hablamos de gran consumo y no sé qué imagen nos planteamos pero el esfuerzo también de llegar a pequeños negocios o a pequeñas empresas que también quieren hacer la transición y también quieren llegar a hacerla a través de su energía pues también y es un uso más es un uso energético mayor que el doméstico entonces también el elemento de escala que no nos despiste no estamos queriendo incentivar el uso energético eso sí que va en contra de los principios como decía Roger y quería quería hacer esa mención incluso creo que la encuesta no sé si Eduardo si se ha entendido bien había una pregunta que se hablaba del término fijo que era un fijo diario que era un elemento diario por contrato que la encuesta ha dejado claramente como que ese no lo había el hecho de y que no vaya en relación a la potencia que a mí eso me ha sorprendido porque pensaba que el hecho de la potencia era un elemento difícil de tratar pero mayormente lo que se ha descartado es un concepto por contrato independientemente de potencia como ese mínimo de sostenimiento de esa gestión administrativa puede que cuando se ha hecho la presentación tal como está a término fijo nos remite a término fijo de la factura y ese 40 y pico por ciento creo que habla Enrique creo que era en relación al fijo un fijo diario Nada más Bueno, ahora volví a volver a la página Bueno, tienes acceso al documento página 22 ¿Dónde añadir ese margen? Pues un 22 23 por ciento dijo que nada en el término de potencia y un 47 por ciento nada en el término fijo por lo que en el término de potencia poner algo ser un 30 poner la mitad 18 poner mucho 9 o sea la la encuesta es más bastante bastante dispar donde sí que es muy negativo es el 47 por ciento que dice nada de un término fijo diario en cada factura Vale, Eduard no sé si tenías más notas para contestar No Vale Vale, entonces nombraríamos a las dos siguientes personas que serían Sebastián Rivas y Carla Escuadern Sebastián si quieres empezar ¿Se oye? Sí Bien, mi preocupación es como Borja con los indicadores porque entiendo que entramos en un proceso de gestión un poco más delicado para la cooperativa o dicho de otra forma más peligroso para la cooperativa y entonces el Consejo Rector tiene que afinar mucho asume más responsabilidad los indicadores aparte de ser los convencionales tienen que haber otros indicadores porque no somos una empresa convencional no somos una comercializadora corriente por ejemplo tenemos presupuesto para los grupos locales tenemos costes de los grupos locales o sea tenemos que tener indicadores o un indicador sobre todo aquello que no es propio de una comercializadora normal entonces esto puede dar referencias porque si no aquí se nos puede hacer una burbuja que se desvíe el tema entonces yo creo que el tema de los indicadores atención es importante y importante que matizan estos indicadores a a a pesar de que hayan los convencionales necesitamos otros indicadores una reflexión la otra la pregunta sobre la tarifa yo no me aclaro en qué tarifa estamos respecto al mercado estamos más arriba más abajo igual no sé qué porque con los precios indexados pues es difícil comparar pero vosotros que tenéis más más experiencia cómo estamos en la tarifa por dónde vamos porque si entro a la comparativa de la Comisión Nacional de Valores estamos en el sitio 75 cuando durante años habíamos estado en segundo y tercer lugar o sea ya sé que aquí hay picaresca que hay todo lo que hacen de las ofertas y tal pero es que es indefensable o sea no sé qué argumentos dar sobre la tarifa que estamos aplicando ya gracias Sebastián Carlas en primer lugar felicitaros por el documento que acompañó la encuesta a la base societaria es un documento extraordinario bueno yo visto que venía algo de en la encuesta sobre la posibilidad de aplicar tarifas indexadas que por vuestros comentarios parece que será una una posibilidad que el usuario pueda estar a tarifa indexada o alternativamente a tarifa fija como hasta ahora bien he estado mirando tarifas indexadas como las cobran las compañías las diferentes comercializadoras y entonces veo que aplican bien un margen de equis euros por kilovatio hora en el término de energía variable también es decir en función de la potencia pues este 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 margen en euros por kilovatio hora disminuye con el incremento de potencia también cobran un fijo mensual en concepto de gastos de gestión y algunos también cobran algo en el término de potencia a mí me parece que en la encuesta el término fijo no sé si se ha asimilado a facturación por potencia a pesar de que se explicaba que también preguntábamos por la potencia pero es usual cobrar un fee mensual para en concepto de gastos de gestión para cubrir los gastos de explotación de la comercializadora la pregunta es nuestra tarifa indexada cómo está pensado que vamos a aplicar el margen es una la pregunta y la otra es lo de aplicar un menor coste a mayor consumo esto cómo funcionará por vencido por anticipado cómo va esto es que no acierto a explicármelo gracias 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 Eduardo Lorena bueno yo en realidad la parte de que ha comentado Sebastián bueno entiendo que es una opinión y que la comparto totalmente pasa que bueno aquí ahora mismo no hemos entrado a definir indicadores porque nosotros podemos proponer pero entendemos que es el consejo rector el que nos tiene que marcar en este sentido porque somos los que hemos de reportar y dar fe de nuestra buena gestión entonces sí evidentemente es un debate importante que una vez tengamos aprobado el cambio de criterios y la asamblea lo aprueba pues evidentemente es el trabajo que hay que hacer desarrollar una batería de indicadores que nos permita dar fe de nuestra buena actuación como equipo técnico evidentemente entiendo las siguientes preguntas vale perdón yo vale nuestras tarifas como sitúan respecto al mercado o la competencia vale pues respecto a las tarifas inseras que es el pvpc pues al menos estos últimos cuatro o cinco meses pues quedamos mal vale porque el pvpc que es indexado a mercado pues ha ha bajado muchísimo vale por lo que simplemente estamos mal o sea no somos competitivos y luego lo de comparar las tarifas fijas pues tendríamos que hacer dos ejercicios cuando has mencionado que en el comparador de ofertas pues estábamos en la posición 75 pues me ha sorprendido porque no sé ahora intentaba verlo pero al menos yo lo hice hace unos cuantos días y estábamos más o menos a la mitad que vale no es ninguna maravilla pero era razonable no sé qué datos has usado de potencia de tarifa si acaso te diría que volver a hacer el ejercicio y escoger el tarifa con discriminación horaria y ordenar por precio el segundo año y tendrás una comparativa pero esta comparativa igualmente será errónea porque la comparativa correcta la tendríamos que hacer no a día de hoy sino a día de cuando fijamos esta tarifa y esta tarifa se fijó a principios del 19 tendríamos que ver y esta tarifa que fijamos en principios del 19 se ha mantenido hasta ahora si hacemos una tarifa nueva pues cuando tengamos precios nuevos podremos volver a comparar ahora cuando veas una oferta a precio fijo de alguna otra comercializadora empieza hoy y en la inmensa mayoría de casos o muchísimos casos tendrá una permanencia de mínimo un año y si te vas antes de acabar la permanencia tendrá pues una penalización no sé si ahora fijas una coges una tarifa y dentro de un año vas a comparar la tarifa de hace un año con las comercializadoras seguro que te va a salir un resultado pues bueno a favor o en contra tendríamos que calcular o hacer la comparación dentro de un mes o dos cuando tengamos precios nuevos y ver cómo quedamos y mucha atención a lo que ya has mencionado de la picaresca mucha en especial en la tarifa que ellos dicen todo el día igual son muchas con discriminación horaria encubierta se tendría que hacer la comparativa con tarifas con discriminación horaria al menos en comparación y ordenar por precio al segundo año porque hay hay mucho mucho truco vale si quieres eduar lo de cómo está pensada la la tarifa indexada de cómo aplicaremos el margen la idea es aplicar de la misma manera que se aplique el margen en la fija en su misma en su misma categoría o tarifa de acceso si tiene una 2.0 y el margen está repartido o está todo en la energía pues en la indexada se hará igual de manera que el margen para la cooperativa sea independiente de si está en una modalidad o en otra y luego había la pregunta de de si aplicar mayor menor coste a mayor consumo como cómo se estaba planteando hacerse vale si quieres bueno sí 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 vale ya es mencionado el documento de ayuda en el documento de ayuda en esta en esta parte precisamente pues también añadimos un gráfico no en el que es sin ser los datos exactos reales si era si está basado en lo que hemos estado viendo de precios que aplica la competencia de margen por euro megavatio que aplica la competencia en función del consumo por lo que eso nos ha servido de referencia cuando hemos tenido que hacer estudios concretos para grandes consumidores o contratos que ya merece la pena pues un trato más personalizado o sea consumos de 50 megas 100 megas o sea consumos de 100 o más veces lo que gasta un usuario doméstico vale y nuestra intención es intentar mejorar ese criterio y fijar fronteras o rangos sobre los que actuar una de las preocupaciones que tenemos de cara a finales de año es cuando si finalmente se aplica la nueva estructura de peajes ahora ya introduzco un tema nuevo en la nueva estructura de peajes que prepara el gobierno se unen las tarifas 2.0 y 2.1 o sea los de menos de 10 kilovatios con los de 10 a 15 van todos en el mismo paquete y ya vemos que los de los 2.1 los que tienen potencias de más de 10 kilovatios son negocios no será no nos será viable o competitivo unificar a todos estos en el mismo en el mismo sitio tenemos que encontrar un criterio que diferencie a los bueno a estos que tienen más potencia y más consumo de los que menos y hemos de trabajar en ello para ver cuál podría ser pero uno de los criterios podría ser precisamente la potencia contratada a más potencia contratada generalmente será porque tienes más máquinas más elementos y mayor consumo por lo que podríamos decir que a partir de cierta potencia el término de energía se reduzca o el margen por energía se reduzca también aprovechando que como habrá margen en el término de potencia uno compensa el otro vale no sé si hay vale ahora queda 15 minutos para acabar vale y hay 5 personas que han pedido turno que son Kim Ángel Rita y Cristina y ahora Sebastián Ruiz también está pidiendo la palabra entonces vamos a hacer por ejemplo que Kim Ángel y Rita intervengan ahora de seguido lo más rápido posible bueno se están añadiendo muchos más turnos entonces no hay tiempo o sea queda un cuarto de hora y ya no da para más entonces vamos a intentar que Kim Ángel y Rita por favor intervenir ahora de seguido lo más sintéticos posibles vale también es que han pedido Rita y Cristina que son las dos únicas mujeres que han pedido turno y me gustaría que al menos hubiese más diversidad de género en cuanto a intervenciones y por lo tanto darles paso si hay algún varón que quiere ceder el turno también estaría genial por lo tanto de entrada empezamos si no hay ninguna novedad con Kim Ángel y Rita Hola gracias gracias por la paciencia y por las explicaciones seré muy breve para que las dos mujeres que han intervenido que quieren intervenir puedan hacerlo primero respecto a la autoproducción yo creo que es un desideratum pero que en este momento hay muchos actuales clientes y actuales socios que no pueden hacer autoproducción y autoconsumo supongo que soy conscientes no sé si sabéis en qué porcentaje pero en todo caso yo creo que hay que incentivarlo pero hay que ser conscientes de la realidad segundo yo creo que si se ofrece la opción de tarifa indexada para el consumo para los consumidores domésticos esto se ha de trasladar también o sea que estos son ingresos se hace de trasladar también a los costes es decir que lo que hasta ahora había de 80% de mercado futuros y 20% de mercado diario igual hay que reequilibrarlo hay que recompensarlo nada más gracias vale merci Kim Ángel ¿ya se oye? ¿se oye? sí, sí, sí perdón Ángel no, yo era sobre la tarifa indexada que ya lo habéis hablado y luego era una propuesta pequeñita que tenía y no sé a quién corresponde es si en la factura que nos llega a todos los clientes del SOM se podría poner el beneficio es decir el beneficio entre comillas el coste que aportamos en cada factura para para la cooperativa indudablemente no se podrá poner en el apartado oficial de costes como el bono social pero sí en otro punto es decir de estos 25 euros que has pagado 7 o 1 o 2 son para la cooperativa nada más gracias gracias Ángel ¿Rita? hola 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 Rita ¿me oís? sí hola hola a todos y a todas bueno voy a ser muy breve una cosa es después de hace un par de días que estuve en un taller que organizó Rubí Brilla y verdaderamente entendí lo que era la tarifa indexada mi pregunta es esa tarifa indexada que a lo mejor tiene más atractivos económicos no se le puede ofrecer precisamente a los que más consumen después de lo que ha dicho Eduard no sé si estamos nosotros en condiciones de la cooperativa si le va a quedar beneficios o no le va a quedar pero bueno y otra cosa es una sugerencia porque ya me ha pasado en varias ocasiones que compañeros consultan la página web donde aparece la tarifa de SOM Energía y lo primero que ve es la tarifa con impuestos eso habría que cambiarlo lo que primero aparezca ahí tiene que ser la tarifa sin impuestos porque es que si no eso espanta a la gente ya me ha pasado más de una ocasión bueno solamente eso muchas gracias vale gracias a ti Rita equipo técnico si podéis responder con síntesis y brevedad vale con brevedad tarifa indexada al provisionamiento futuros pues sí sí de hecho la compra a mercados futuros es para cubrir los compromisos de ofrecer una tarifa fija si ya no tenemos ese compromiso porque quien asume el riesgo es el usuario pues está claro que va así de hecho es uno de los motivos para incentivarla luego la tarifa de Rita la tarifa indexada se le podría ofrecer a los que más consumen de hecho ya es lo que está sucediendo y el el origen de por qué se creó esta tarifa hace dos dos años ¿no? porque los que como hemos hablado varias veces el volumen y la energía tiene unos riesgos ¿vale? los grandes consumidores pues representan un riesgo y una de nuestras referencias es que este riesgo si puede asumirlo ese gran consumidor pues pues menos presión para la cooperativa ¿vale? por lo que de hecho pues sí Rita ya es así y es lo que es lo que intentamos y luego lo de la tarifa en nuestra página web que primero aparece con impuestos y luego sin impuestos eso ha sido una una presión que hemos recibido por parte de una conocida organización de consumidores en la que en sus noticias pues nos ponían en el mismo saco que todas las demás y nos acusaban de tramposos y de y de engañar a la gente de no contar honestamente qué es lo que aparece en la factura cuando van a contratar hemos argumentado que la gente lo que está acostumbrado es a ver los impuestos los precios de electricidad sin impuestos pero igualmente no se lo creen y de aquí pues bueno se ha creado formulario con las dos pestañas ¿cómo cambiar una y la otra? no sé yo era preferente yo soy preferible de que aparezca sin impuestos porque es lo que primero vemos en la factura bueno le damos una vuelta a ver dentro del equipo técnico y consejo rector a ver qué es lo si lo podemos lo podemos matizar había también la propuesta de Ángel de Ángel perdón perdón un momentito sobre la pregunta la pregunta de Ángel porque para entenderla bien porque la factura en el detalle que ponemos de costes ya aparece qué euros son el margen de la cooperativa de cada factura entonces no sé qué otro concepto estabas hablando Ángel si es otro distinto del que ya nos aparece allí que una parte es lo que es regulado y lo otro es el margen que queda en la cooperativa de esa factura yo no sabía que estaba eso yo no lo he visto en la factura corregís Eduard si es así pero en el detalle de costes aparece una parte pues iba a mirar mi factura no, no el detalle exacto no en el detalle de costes aparece en el detalle de costes sí que hay un quesito al final el que podríamos ampliar lo que el quesito al final la información a última página es fija y hace referencia al coste al importe anual un importe exacto de cada factura pues se podría hacer una aproximación porque el importe exacto bueno siempre varía tenemos una aproximación de cuál es el margen por euro megavatio pero ese margen no es fijo mes a mes debido a la estacionalidad y todo se podría dar un resultado anual quizá de tu contrato anual ha generado este ingreso a la cooperativa pero mes a mes es bastante complicado como información anual sí que lo veo lo veo más factible mes a mes lo veo que como hay bastantes costes del sistema que lo sabemos pues con posterioridad con 3, 5 o incluso 11 meses posteriores al momento del consumo por lo que un cálculo exacto o dar la impresión de un cálculo exacto mes a mes pues no sería no sería realista para no alargar más y dar las palabras solo una idea y recogemos la propuesta de Ángel y tenemos el Infoenergia también que hace un resumen anual y puede que en ese informe anual sí que podría aparecer algo así vale genial vale vamos a ver quedan 5 minutos pero bueno veo que seguimos las 64 personas conectadas o sea que se está manteniendo la tensión ahí vamos a dar paso ahora a Cristina y ahora por orden después Cristina y Sebastián de Sabadell entonces Cristina si quieres hacer tu consulta también hola bueno yo aparte de darles las gracias por todo lo que estamos aprendiendo en todas estas sesiones pues nada más que la gente pregunta por las tarifas de HS y si este año no se van a a a poner vigente ¿no? las tarifas de HS sí esa es la pregunta nada más ¿de acuerdo? gracias vale ahora Sebastián Sebastián estás haciendo mímica sí entonces entiendo que no no te escuchamos no te escuchamos Sebastián yo no lo escucho entiendo que el resto tampoco si quieres escribir la pregunta la consulta en el chat Sebastián y allí me veo alta vale mientras tanto yo respondo la pregunta vale me será más fácil compartir pantalla porque ya ha salido antes estoy compartiendo la pantalla y deberéis estar viendo la página web de Soma Energía Tarifas Tarifas Coches Electric por ejemplo Tarifa de HS no sé si es algún problema de visualización de que en la web no quede claro pero digamos que la tarifa Super Valle pensada para coches pues ya hace años que existe se ofrece y bastante gente la tiene contratada por lo que si que varias preguntas hay en preguntas de lo mismo es para que nosotros pues repasemos como tenemos la web para que sea más más fácil de encontrar vale no sé creo que tenemos que tomar nota vale y y trabajar esto vale eh quedan cuatro minutos Sebastián esperamos a que ahí vale se tiene previsto la devolución o ajuste para las tarifas fijas y más este año que el precio de electricidad está bajo ajustes bueno sí para el siguiente periodo pues las tarifas van a bajar unos 6-7 euros megavatio de media y y y y ya está vale sí pues la respuesta sí vale y ya si no me también también creo que es importante remarcar un hecho y es que que nuestra tarifa sea más cara no significa que realmente esté subiendo un beneficio para Soma Energía como ha comentado antes Eduard nosotros pagamos un seguro por ese precio es decir el coste al que nosotros pagamos la energía es el coste que está asegurado vía futuros es decir nosotros no estamos ahora pagando al precio de la energía al precio del mercado diario estamos pagando el mercado diario y el el producto de cobertura futuros es decir realmente nosotros lo pagamos ese coste vale y para añadir al matiz si no fuera futuro si fuera contratos con productores o incluso nuestras propias plantas seguiríamos teniendo que pagar el coste que hubiéramos pactado no lo que está pagando en otros sitios vale ahora sé que me voy a volver a repetir vale que ahora los precios han bajado muchísimo y la diferencia se nota mucho pero a principios del año pasado o hace dos años con la crisis nuclear francesa los precios se dispararon por encima y nosotros no tuvimos que subir precios porque ya lo teníamos cubierto o sea la dirección de la volatilidad va en los dos sentidos genial por la clarificación vale pues damos turno a Ernest Escudé y a Félix vale que serían como las dos últimas intervenciones Ernest y Félix cuando queráis Ernest tú primero vale yo solo quería hacer una pregunta porque antes hablábamos de a qué nivel podíamos estar competitivos entiendo que en todo caso si nos tenemos que comparar es con otras comercializadoras que vendan energía verde también porque digamos que nuestro cliente no es un cliente que va a comprar que no va a comprar energía verde o sea la cuestión es hasta qué punto con estas comercializadoras que venden energía verde podemos ser competitivos vale gracias Ernest por tu aportación y quedaría Félix hola buenas tardes de nuevo quiero empezar dándoles las gracias por el trabajo que venís realizando día a día y también por el que habéis tenido para organizar este encuentro dicho eso me gustaría apuntar un par de cuestiones en cuanto al fomento del autoconsumo me parece que está bien debe de ser parte de la política de la cooperativa pero tened en cuenta lo apuntaba ya alguien que no todos todos los socios pueden optar al autoconsumo quizás no fuese una opción justa el que los 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 usuarios que vivan en un bloque de de pisos que no tengan opción al autoconsumo tengan que financiar la opción de autoconsumo de otros que sí que puedan beneficiarse de ella no digo que no deba de defenderse el autoconsumo pero tenemos que mirar quién lo paga él y la otra cuestión es relativa a a los al cambio de tarifas también me gustaría que no se pierda de de vista el el objeto social que debería de tener la tarifa dentro de la cooperativa si entiendo que nosotros no podemos atender un planteamiento como sería acoger y asegurar un mínimo de consumo gratuito que lógicamente lo tendría que pagar los que accediesen ese mínimo pero tampoco debemos de llegar a caer en justo lo contrario que sea el dejar de estimular el ahorro energético y beneficiar a los que más consumen salvo los casos concretos que realmente se trate de grandes consumidores que sean empresas o comunidades de de vecinos o de propietarios o negocios aunque sean autónomos vaya eso es todo muchas gracias gracias pues cuando queráis equipo técnico vale la comparativa de precios con otras comercializadoras pues es realmente complejo el el hacer comparaciones porque incluso filtrando entre comercializadoras con electricidad que no y las que no pues la diversidad de productos es enorme realmente incluso dentro de una misma empresa puedes encontrar productos distintos es decir sí que de hecho cuando vas a contratar te presentan siempre su mejor cara y vas a encontrar facilmente ofertas más baratas pero si buscamos o por poco que buscamos entre otras comercializadoras me es fácil tampoco quiero poner nombres para no porque va a quedar grabado encontrar bastantes comercializadoras populares con tarifas más caras que las nuestras y que no están digamos o están generando una imagen de ser competitivos y ser baratos vale realmente la comparación ahora en estos momentos entre tarifas fijas por lo que yo he podido ver estamos en línea de lo que es normal o lo que tienen bastantes otras comercializadoras que ofrecen tarifas fijas la comparación económica que realmente está siendo muy distinta es con el indexado especialmente con el PBPC vale allí sí que el PBPC estará siendo muy barato luego lo de lo de vigilar no perder de vista el promover la eficiencia vale simplemente pues quisiera recordar un poco el coste de la energía al que paga un usuario voy a simplificar un 2.0 está en torno a los 13 céntimos o sea 130 euros megavatio vale y dentro de estos 130 euros megavatio nuestro poder de decisión estará entre 6 10 euros megavatio es decir por más que nosotros digamos hagamos precios baratos consumo alto estamos hablando de que puede va de 130 a 128 o 127 la necesidad económica para fomentar el ahorro realmente sigue existiendo aunque nosotros queramos ahorrar 1 o 2 euros eso es 1 o 2 euros que nosotros no cargamos en la tarifa puede ser la diferencia entre que ese usuario nos contrate a nosotros o contrate a otro sitio pero dudo mucho que eso vaya a significar que ese usuario no tenga pierda el interés en buscar medidas de eficiencia porque realmente nuestra parte es un peso bastante pequeño y no sé si hay alguna otra consulta que haya quedado abierta compañeros si me puedes echar un toque creo que quedaba lo de clarificar beneficios neutros con músculo financiero se han utilizado los dos conceptos en momentos distintos cuando hemos hablado de beneficios neutros quiere decir que con la propuesta de tarifas que se va a llevar a asamblea la idea es que para el periodo pendiente no se consideren la tarifa no generar beneficios o sea que el margen no incluya ningún tipo de beneficio en lo del músculo financiero es sobre todo por nuestra naturaleza como cooperativa en una empresa SL o SA cuando se tienen que hacer frente a necesidades de financiación por ejemplo hacer frente a capital circulante depósitos garantías etc pues siempre puedes recurrir fácilmente a una ampliación de capital etcétera nosotros ampliaciones de capital no podemos hacer porque un socio es un voto por lo tanto todos los socios deben tener siempre las mismas aportaciones y nuestra manera de poder aumentar nuestros fondos propios nuestro patrimonio es generando un beneficio positivo aparte eso nos da mucha más solidez de cara a cualquier tipo de financiación para sociedades de generación entonces es eso son dos cosas distintas la sociedad la cooperativa debe generar beneficios evidentemente deben ser limitados no puede ser cualquier volumen de beneficios porque somos una cooperativa sin ánimo de lucro pero no tiene que ver con lo que hablábamos de las tarifas con la revisión tarifaria para la siguiente parte del año se va a calcular sin generar beneficio porque ya se ha acumulado por la diferencial de precio y tarifa durante la primera parte del año es eso vale pues son las siete casi diez no sé si alguna persona más querría hacer alguna intervención en cualquier caso bueno daros las gracias a todos y a todas por seguir los sesenta y uno todavía conectados y conectadas a estas horas recordaros que está el participa que en el participa si posiblemente hayan habido intervenciones por vuestra parte que no se han respondido bueno porque vamos así un poco sobre la marcha podemos recuperar no dudéis en anotar esas preguntas otra vez al participa para que las podamos dinamizar y que recibáis respuesta y nada daros las gracias una vez más que ahora ya la próxima vez que nos veáis bueno veáis al consejo rector ya en principio será el 20 de junio en la asamblea general de SOM Energía la primera semana de junio mandaremos la convocatoria oficial con la documentación y un poco el procedimiento de cómo será ese día todavía estamos como ya veis que este año va de innovar y seguimos en ello todavía pensando cuál va a ser el planning y eso y que estamos bueno que hay el correo de participa arroba somenergia.coop a vuestra disposición también el participa y que bueno seguimos bueno pues sí seguimos trabajando en ello y a vuestra disposición pues para todo lo que haga falta y podamos atender así que bueno no sé si queréis levantar los micros para decirnos adiós o dar las gracias o así bueno vemos todos los mensajes de agradecimiento muchas gracias 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 a vosotros gracias gracias adiós agur gracias chao adiós gracias chao muchas gracias ha sido muy bien un encuentro muy bueno me ha gustado gracias 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 por ver el video.